Sostenible, avanzado, seguro y potente es el nuevo centro de control y mando que la empresa Isdesat ha inaugurado. Este edificio, ubicado en Hoyo de Manzanares, en Madrid, cuenta con 4.400 metros cuadrados y dos plantas. En él revisan día y noche la posición correcta y el buen funcionamiento de los dos satélites militares gemelos del Ministerio de Defensa, los SpainSAT-NG, que serán puestos en servicio a lo largo del próximo año. A pocos metros del edificio, hundido en el terreno, se alzan cinco antenas de distinto tamaño que apuntan siempre hacia el sur. La más grande de ellas mide 11 metros de diámetro. El CEO de Isdesat, Miguel Ángel García Primo, comentó que este centro cumple con todos los requisitos de seguridad y tienen un espectro electromagnético limpio. El edificio le ha costado a Isdesat unos 10 millones de euros y la constructora ferrovial ha tardado 13 meses en levantarlo en un paraje repleto de granito.